Hola amiguitos, bienvenidos a las aventuras de Dani y Ani Hoy estamos en nuestro parque de Isla Tacaño Es que se llama así esta isla Estamos en Isla Tacaño y hemos hecho nuestro parque A ver, así lo verán los amiguitos mejor Y también tenemos a los Triceratops Que papá nos creó Bueno, ahí están los Triceratops, atención Mirad, Triceratops Tenemos los... Uy, 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 que nos está mirando raro este Vámonos de aquí, vámonos, vámonos Es que si se enfadan nos atacan y nos rompen el coche Madre mía Bueno, aquí estamos Equipo de guardias bajo ataque Sí ¿Este cómo se llama? A ver... Antonio, Antonio, este es el Montosaurio Antonio Le hemos puesto ¿Qué te parece? Luego tenemos... Ay, mira Luego tenemos estos ¿Cómo se llamaban estos, tío? Estos, José Luisos ¿Estos se llaman José Luis? Sí José Luis Y este, José Luiso ¿Este se llama José Luiso? Sí Bueno, pues... El otro es chica y ese es chico Por eso le llamamos José Luiso Qué bien va, este... El jeep este va muy bien aquí por el agua Pero no va tan bien cuando dicen Equipo de guardias bajo ataque Equipo de guardias bajo ataque Cierto Parece como una lanza motora cuando está en el agua Atención porque vamos a pillar el helicóptero Para enseñarles a los amiguitos El monorraíl, ¿ves? ¿Ves el monorraíl? Esto es la vía del monorraíl Que conecta las tres zonas de nuestro parque, ¿vale? La primera zona es esta Que son los... Los... Bueno, herbívoros de tamaño mediano Pero nos vamos a ir a la zona de los herbívoros grandes Que Dani y Evan no la han visto Dani y Evan no la han visto Ajá, ajá, ajá Vais a ver una sorpresa Porque vamos a soltar A unos anquilosaurios ¿Qué pasa, chaval? Atención que nos acercamos, ¿eh? ¿Veis? Esta es la zona donde van a estar los herbívoros de gran tamaño ¿Vale? Y tenemos ahora preparados para soltar a un parque ¿Vale? Vamos a dejar que el helicóptero se vaya ¿Vale? Y nosotros nos quedamos aquí Atención A ver, pues vamos a soltar Pues mira ¡Dilofo! Tenemos dos anquilosaurios Los vamos a soltar, venga Papá, ¿por qué hacen? ¿Por qué vas a soltar al... Dilofosaurio, sí Al dilofo Los dilofosaurios los vamos a soltar aquí Porque no se pelean con los anquilosaurios Porque son muy grandes, ¿vale? Y así pues pueden vivir juntos, ¿vale? Así ya tiene un compañero ¿Vale? Pero yo quería ver antes de que... A ver si se come a los dos Es un pedazo de tanque, ¿eh? ¿El qué? ¿Que se come quién? El... Dilofosaurio El dilofosaurio es un enano No puede con estos, hombre Estos se ríen del dilofosaurio Por eso los he puesto juntos Para que no se peleen, ¿sabes? Gracias por ayudar a crear entretenimiento De nada, amigo Mira el ojo del anquilo Qué grande es, ¿eh? Madre mía Es chulo, ¿eh? Ahora vamos a crear el dilofo Pues vamos a por el dilofo, venga ¿Son dos? Sí, son dos, claro, tío Dos, hombre Para que tenga un amiguito Allá va, ¿eh? ¿Eh? ¡Ahora qué chulo! Silencio, silencio Chaval, da un poquito de... ¡Uuuh! ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, mira, mira Atención Atención Ah, mira, están bebiendo agua Los dos Los dos anquilos están bebiendo agua Está diciendo A ver si me ataca a mí Y se vive No, los dilofososaurios No pueden hacer nada Contra estos Como el anquilosaurio se ponga serio Le hace un tagomizer Y lo deja seco, ¿eh? No, no puede pelear Mira, pasa por aquí Mira, pero no hace nada Porque sabe que no Con los anquilosaurios No puede hacer nada A ver Atención Vamos a soltar el otro, ¿no? Sí ¿Qué es verdad? Dilofosaurio Suelto Bueno, pues lo que os estábamos diciendo Es que no podemos poner A los velociraptores aquí Porque se pelean con estos Y, claro El velociraptor es más fuerte Que el dilofosaurio Entonces Los dejaría secos Entonces ¡Uuuh! Toma, la manada Los de distinto Es distinto color, claro Lo hemos hecho distinto La manada de reactores Le ha ganado A los Dos dilofosaurios Pues claro Porque son más Atención, atención Este sí que es bueno Qué chulo es, ¿eh? Este sí que piensa atacar No, yo creo que no Mira, lo primero que vamos a hacer Es ponerles comederos Que no tienen aquí, ¿eh? Así que Carnívoros Y herbívoros Claro, claro Porque así No pueden comer Herbívoro grande Este, un herbívoro grande Aquí Y además lo ponemos aquí Para que la gente que venga aquí Pueda verlos Ah, vale, para el Para el Para el brachio Claro, tío Para el brachio Luego aquí ponemos uno De De Nervívoros Bajito ¿Vale? Ahí Ponemos una Y otro de carnívoros Y de carnívoros Y ahora falta Para los dilofos El de carnívoros para los dilofos Que lo vamos a poner ahí, ¿vale? Ahí está Y entonces tenemos Hay uno, hay uno Sí, está metido en el agua Es verdad Se está dando un baño Está en el agua Este se está dando un baño Se está dando un baño Está buceando Atención Hombre, se está dando un bañito Mira Desde aquí ¿Quieres ver la vista desde aquí? Sí, sí Mira, la vista es de sitios así ¿Ves? Qué chulo Mira, ahí están los dos dilofos Que quieren comer Están los dilofos Que han ido a comer A ver, yo quiero ver los dilofos Quiero verlos Han ido a comer los dilofos Los dos Vamos a ver cómo comen Les hemos puesto aquí Les hemos puesto unos ¿Son diferentes? Sí, son diferentes A ver Mira Otro Y otro Sí, sí, sí Desde este lado Se ve mejor que les da la luz ¿Ves? Este es de este color Y este es Que son diferentes Sí, ya los veo El cuerpo es diferente Son chulos Son chulos Los anquilos Sí que son iguales los dos Pero bueno Ya los haremos distintos ¿Vale? Los anquilos también están comiendo Ya, ahora vamos a crear El trago un terrest Que el terrest Sí que se cargan los anquilos No, pero los anquilos Los anquilos Aquí van a estar tranquilitos No les vamos a molestar No les vamos a molestar Nosotros mientras Vamos a volver a Mira, fíjate la vía del monorraíl ¿Eh? Locur Y bueno ¿Habéis visto la cantidad de gente que viene? ¿Eh? Sí Al parque Está lleno, ¿eh? Lo tenemos súper lleno de gente Está funcionando súper guay Esto es el hotel Esta cosa es el hotel Y desde el hotel Y desde el hotel también se puede ver la vista Mira ¿Ves? ¡Hala! Atención Tenemos una misión Que es Crear al tiranosaurus ¡El rey de los dinosaurios! ¡Aaah! Os vamos a enseñar el sitio ¿Vale? Vamos a enseñarles al sitio Donde están los ¿Vale? ¡El helicóptero! Vamos por el helicóptero ¡Va! Vamos allá Allá vamos Es por el otro lado ¿Veis? Ahora vamos a la parte de abajo del parque Ya lo estáis viendo Exacto Este es el recinto Donde vamos a crear al T-Rex Ahí llega el monorail ¿Lo veis ahí? Ahí van a estar los carnívoros grandes Aquí vamos a poner los carnívoros Ya que dan un poquito de miedo Así que vamos a empezar a crearlos ya ¿Vale? Nos ponemos en el... Quisiera que ya hubiéramos puesto el huevo del T-Rex Podemos crear el tiranosaurus El tirano Tirano Vamos a crear el tirano ¿No? ¿O qué? Sí Y bueno tenemos también Algún velociraptor también crearemos ¿Vale? Sí Pero antes de crear al tirano Se me ha olvidado El ámbar con el mosquito Del que vamos a sacar ADN de tiranosaurus Res de calidad muy alta Calidad alta Esto nos sirve para que el tiranosaurus sea más mejor Aquí pone alta Así que vamos a extraer el... El ADN ¿Vale? Calidad alta Calidad alta tío Claro Ahora está lloviendo Ahora vamos a crear Vamos a enviar Vamos a enviar otra vez a la expedición Mientras esperamos ¿Vale? Ponía tirano Deinolichus Y... ¿Qué podemos investigar? Tiranosaurus Ah no, no ¿Sabéis lo que vamos a investigar también? El nasutoceratops 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 también ¿Vale? Ha mejorado el genoma ¿Eh? Ahora lo tenemos mejor 72 Y yo creo que lo podemos incubar ya ¿Eh? Ostras que caro chaval Vale un pastizal ¿Eh? Esperemos que no falle Esperemos que no falle Porque nos cuesta un montonazo de dinero La mitad del dinero que teníamos ¿Eh? Madre mía Mientras tanto vamos a ver si podemos hacer un velociraptor No, no Gallimimus aquí no Aquí tenemos que poner carnívoros Si no entre ellos se van a atacar Y no puede ser ¿Eh? Le va a atacar Así que... Se lo va a comer el velociraptor Atención velociraptor ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Atención que vais a alucinar Que tenemos aquí nuevas cosas ¿Eh? Mira, 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 mira La del azul La del azul Patrón blue Sí ¿Quién te pade? Patrón blue Sí Sí Que sea blue Bien, bien Sí 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 Le aplicamos el gen de blue ¿Eh? Toma Le aplicamos el patrón de blue ¿Vale? El patrón de blue Madre mía chaval Vamos a crear a blue Vamos a crear a blue ¿Eh? Ojo ¿Eh? Incubar Bien Atención que estamos incubando a blue ¿Eh? Atención ¿Eh? Al rey de los raptores El dinosaurio más listo En este En este Aquí también podemos incubar a Charlie Charlie Delta O eco Delta 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 Aplicamos el gen de Delta Sí ¿Vale? Y creamos a Delta ¿Ok? Sí Sí Vale Y podemos crear A Delta Atención Atención Hemos puesto la zona de comida Y ya han soltado una cabra Esa cabra Este dinosaurio es la cabra Pobrecilla la cabra Solo teníamos Solo teníamos un dinosaurio El cabrasaurus Eso El cabrasaurus Vamos Vamos Tenemos dos cabrasaurus La pobre cabrasaurus va a durar poco ¿Eh? Pero es que la naturaleza es así de cruel Es así Tenemos que poner agua Que si no El cabrasaurus va a morir Tenemos que poner aquí un poquito de agua ¿Eh? Así que Porque si no no pueden beber los dinosaurios Así que Por ahí Por ahí Ya está Aquí 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 ya está Amiguitos Vamos a crear el T-Rex Allá va ¿Eh? ¿Lo soltamos? Sí Sí Es el rey de los dinosaurios Allá va El T-Rex Atención ¡Shh! ¡Shh! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¿Qué está? El T-Rex Está lloviendo ¿Eh? Mira Está todo mojado A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace Toma rugido ¿Eh chaval? Toma rugido ¿Eh? 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 Gracias. 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 No vamos a romper ninguna valla porque está electrificada. Tranquilo. Sí, señores. Nos complace dar la bienvenida a uno de los raptor. Como corre, eh. Hay un... Han dicho un velodirrector a su lado. Se corre un montón, eh. Mira. Ah, claro, ha ido a la comida. Y el T-Rex, mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Ha visto al T-Rex pero no quiere pelea, no quiere pelea, eh. Ha visto al T-Rex y ha dicho, yo me voy de aquí. Se va a beber agua. ¡Hala! ¡Chapuzón! Vamos allá, al agua. Quiero crear a Blue. Quiero crear a Blue. Vamos con... Bueno, espérate, espérate que vamos a aprovechar el hueco que hemos dejado aquí para que... A ver, aquí tenemos a Charlie. Aquí tenemos a Blue. A Delta lo hemos soltado y nos falta Echo, ¿vale? Vale. Sí. Vamos a Echo. Pero ahora a Blue, a Blue, a Blue. ¿Soltamos a Blue? Sí. ¿O lo dejamos para el fin? ¡No! A Blue, a Blue. Soltamos a Blue. Por fin. ¡Con todos vosotros en el parque de Dani y Evan! ¡Hala! ¡Es Blue! ¡Es Blue! ¡Es Blue! ¡Es Blue, Evan! ¡Ahora se parece del todo a Blue. ¡Se parece del todo a Blue! ¡Mira! ¿Ves la rayita azul? ¡Claro! ¡Ahora no se va a escapar! ¡Shh! ¡Calla, calla! ¡Mira, mira! ¡El T-Rex está ahí! ¡Seguro que quiere! ¡A ver qué hace Blue! ¡A ver qué hace Blue! ¡Eh, eh! ¡Quiero comer! Pero pasa del T-Rex. Lo está vigilando, ¿eh? Lo está vigilando por si acaso, pero... ¡Anda! ¡Pasa de la comida! ¡Pasa de la comida! ¡Es que quiere ver a la cabra! ¡Viva! ¡Va por la cabra! ¡Viva! A ver... A ver... ¿Qué hace Blue? Está encontrando a ver a un velociraptor para... ¡Ala, ala, ala! ¡Se mete en el agua! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El otro velociraptor? A ver... ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Que está durmiendo! ¡Madre mía! ¡Ha cazado a la cabra! ¡Ha cazado a la cabra y se ha puesto a dormir después de comer! ¡Anda! ¡Qué tío! ¡Ahora se van a emparejar! ¡Se van a juntar! ¡Se van a emparejar! ¡Se van a emparejar! ¡Se van a emparejar! ¡Los amigos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Se están comunicando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se están comunicando! ¡Sí! 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 ¡Se están comunicando los reactores! ¡Sí, sí, sí! ¡Para cazar algo! ¡Se están comunicando! ¡Se están comunicando! Creo que ha llegado el momento de soltar a los demás, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Ya casi! ¡Al 97% lo tenemos! ¡Atención! ¡99! ¡Y 100! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! Se parece mucho a Delta, ¿no? ¡Sí! ¿O es más verde? Parece que es más verde. Es más verde. Parece que es más verde. Y ahora se van a comunicar otra vez los tres reactores. ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Sí! ¡Ehhh! Y ahora vamos a ver, a ver si esperamos. ¡Hala! Tiene rayas así. ¿Has visto? Es verde pero con rayas así. ¡Qué chulo! A ver qué se comunice. ¡Mira, mira! ¡El Terres está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! Claro, el Terres es tan fuerte. ¡Vamos a hacer una foto! El Terres es tan fuerte que dice, bah, yo duermo aquí, estos minundis no me van a atacar. Claro. Es que es muy fuerte el Terres, no le da atacar a cualquiera. Nadie le quiere atacar. De momento, ha bebido. Ahí hay uno comiendo. A ver. ¡Es Blue! ¡El rey de los reactores! ¡Blue está comiendo! ¡Ah! Y aquí está. ¡El alfa es! ¡Atención! ¡El alfa es! A ver quién es el alfa. A ver. A ver. Ahí viene el alfa. Está comiendo. ¿Quién es el alfa? Blue se ha ido. Pues lo podemos ver. ¿Eh? No marca que es el alfa. A ver. A ver si es. A ver si va a ser otro. A ver si va... ¡Hala! Marca como que es este el alfa. ¡Hala! El alfa es porque lo hemos traído el primero. Será por eso. Será por eso. Sí es. Es eso. Y lo es, papá, y lo es. Bueno, pues nada. No pasa nada. Eh... Atención. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿99%? Eco. Soltamos a eco. A ver, ¿de qué color es eco? A ver. Atención. Ahí viene eco, eh. ¡Hala! ¡Hala! Es un poco amarillo. 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 Es como... Naranja y verde, eh. Es, eh. Qué chulo. Es como naranillo. A ver si se puede crear otro. Vale. Cadera, bosque, pantano Están bien, están bien Vemos que están bien Es que son una manada Tienen de todo Esta tiene hambre Ha salido con hambre Pues ahora tenemos a un tiranosaurus Y a una manada de raptores Que ha cazado un raptor Aquí están los raptores Vamos a ver una foto de red Pues ahora iremos A ver, a ver, atención Atención, atención, han cazado a otra cabra Atención Vamos a soltar a una cabra A ver qué pasa El cabrasaurus Atención que soltamos a una cabra A ver qué pasa El cabrasaurus A ver la cabrita El cabrasaurus Mira, mira, ya están aquí los cuatro Se están comunicando Y la cabra quiere ir, la cabra está loca, no sabe lo que hace No sabe lo que hace la cabra No sabe lo que hace la cabra No me lo puedo creer Pobre cabra Ala, ya tenemos una muerte de un dinosaurio Ya tenemos una muerte de un dinosaurio No, qué dinosaurio Porque es el cabrasaurus Ah, el cabrasaurus Vaya, pues sí, entonces sí Nos sentimos cabrasaurus Has durado poco Has durado poco el cabrasaurus, eh A ver, mira Oye, están hablando, eh Están comunicándose Se están comunicándose Se están comunicando A ver A ver A ver Está hablando Mira, mira, mira Se están comunicando Sí, 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 sí A ver Mira, Blue, mira, Blue Blue ha dicho Seguidme Creo que ha dicho Seguidme Sí ¿Qué estarán tramando? ¿Qué estarán tramando? Yo creo que es tramar Quiero matar al terres Pero fíjate que No, hombre, al terres no lo van a matar ¿Por qué tienen que matarlo? Si tienen comida y de todo Sí Pero fijaos en los dibujos, eh Son distintos todos, eh Sí Ahora vamos a Qué chulo Crear a uno normal Atención Mira, Blue, mira, Blue 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 es el más bonito, eh Blue es el más bonito Mira, tiene ahí el, ¿ves? El azul, la azul Sí, la parte azul Este es el A ver, ¿dónde va? Debería una foto Vamos a pillar el coche Para hacerles una foto, ¿vale? Seguro que nos ataca Uh, cuidado Seguro que nos ataca Vale, vamos allá También le podemos cambiar el color a los jips, eh Pero bueno, azul es chulo, ¿no? Azul es chulo Cuidado, cuidado que voy Cuidado Ahora a ver si nos van a atacar, eh Porque... Uh, oh No, pero antes que se vayan No, no se vayan, no se vayan Atención Hay que hacerle la comida El cabra ¿Se puede crear? ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado Puede haber pelea, eh Puede haber pelea, eh Eh, ha habido ahí un poco de trifulca, eh Eh, frena, 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 frena Cuidado, cuidado Vamos a ponernos desde otro lado Que la luz desde aquí no es buena, ¿vale? Seguro que es ese blue A ver si es blue Atención, el T-Rex va a beber agua, creo Nos está mirando, eh Nos está mirando el T-Rex Ahí, se ha puesto a la sombra ¡Eh! ¿Quién nos ataca? ¡No! Los velociraptores, tío Que nos atacan Vamos a esperar aquí para hacer la foto ¿Vale? Oye, yo... Foto... Nos está mirando, eh Nos está mirando el T-Rex ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No! Vehículo de guardas Nos está mirando el T-Rex Madre mía, que nos lo estropea, eh Una foto al T-Rex durmiendo Foto al T-Rex durmiendo, venga Antes de que nos ataquen los reactores Porque si no... Foto del T-Rex durmiendo, eh Ojo, ojo que está foto ¡Ahí! 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 ¡Que se despierta! Toma ya, chaval Oyo, 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 oyo Que igual le ha molestado A ver, a ver qué hace A ver... De momento... No se está mirando No se está mirando ¡Eh! A nosotros no No, a nosotros no Vale, vamos a reabastecer este Y ahora vamos a reabastecer el otro Que está vacío No está vacío Y hemos dicho que íbamos a hacer Una foto de Blue, ¿vale? De Blue, Blue, Blue Reabastecido De Blue, no Vamos a hacerla de todos los... Mira, de todos, tío ¡Ay! ¡Viene, viene el T-Rex! El T-Rex viene Atención, mira qué foto más chula Toma ya, chaval Mira qué foto más chula ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué fácil! 33.000, chaval ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡No! No es Blue Pero que no se ha hecho ¡Ah! ¡Que los atacan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le están atacando! ¡Le están atacando al T-Rex! ¡Le atacan al T-Rex! ¿Quién es? ¡Le atacan al T-Rex! ¡Hala! ¡Ahora te enteras, eh! ¡Hala! ¡Lo ha dejado seco! ¿A quién has ido? ¿A quién has ido? Por favor, viene el T-Rex Eh, creo que viene a por nosotros el T-Rex, eh ¿Ves? ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos a ver aquí! ¡Es el Blue! ¡Es el Blue! ¡Es el Blue! ¡A quién han dejado seco, tío! ¡A quién! ¡A un dinosaurio, tío! ¡No sé quién! ¡No es Blue! ¡No es Blue! ¡Porque ese es Blue! ¡Este! ¡Este nos quiere pelear! ¡Nos quiere atacar, eh! ¡Es Blue! ¿Quién es el que ha dejado seco? ¡A Charlie! ¡Es Charlie! ¿Es Charlie? ¡Pues tendremos! ¡Ah, no! ¡Es! ¡Es Delta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es Delta! ¡Es Delta! ¡Es que le ha matado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que! ¡Es mi actor favorito! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Nos ha destruido! ¡Madre mía, chaval! ¡También se está pagando alguien! ¡Bueno! ¿No sabes tú? ¡Está mirando a la gente! ¡Ajá! ¡Mira, mira ahí tenéis! ¡Para dormirlo! ¡A ver si se come a una persona ahí que llega! ¡Eh, nos está mirando, nos está mirando! ¡Uuuh! ¡Una en la cabeza! ¡No, no le vamos a disparar ningún dardo! Solo hemos venido aquí para verlo de cerca sin que nos ataque Hemos pillado el helicóptero, eh Y así no nos ataca Bueno, amiguitos, pues esperamos que os haya gustado el vídeo Ha sido una pasada tener a los cuatro velociraptores de la peli ¡Ya! ¡Ojo, eh! ¡Ya! ¡Blue! ¡Ya! ¡Charlie! ¡Blue! ¡Eco! ¡Y Delta! ¡No! ¡Blue! ¡Delta! ¡Charlie y Echo! ¡Esa! ¡Eso es lo que es más! ¡Te has dejado uno! ¡Te has dejado uno, tío! ¡Blue! ¡Blue! ¡Charlie! ¡Charlie y Echo! ¡Delta y Echo! ¡Ah, no! ¡Los has dicho todos, vale! Los cuatro velociraptores de la peli Bueno, uno ha pringado Ya lo hemos retirado Lo tendremos que volver a crear Porque como podemos volver a crearlo con el ADN Y lo volveremos a crear Y en el próximo capítulo, pues, os enseñaremos No lo sé Tendremos que meter aquí a algún otro dinosaurio grande Carnívoro Para ver Para ver el T-Rex si puede con él o no El espino se lo cargará Y luego también veremos cómo les va a los herbívoros grandes Que vamos a hacer Que vamos a hacer el Brachiosaurio y el Diplodocus Los pondremos en la otra zona Que estarán con los Dilophosaurus ¿Vale? Y no sé Más cosas haremos Pero eso será en el próximo capítulo Porque este ¡Se acaba ya! ¡Adiós, apelitos, hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!